Hola amigos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video mas el dia de hoy se llego el dia de que me tapo que hacer la dona vean que levantare un poquito hace un rato ya no aguanto todavia esta bien pelajosa la masa entonces aqui esta la masa que tengo ya para las donas hoy si ustedes aqui voy a hacer ejercicio de lo bueno por lo que no se imaginan como mueven las manos y los brazos hoy tuve que hacerlo aqui en la mesa porque si lo hacia en un bote se me iba a hacer muy complicado entonces aqui en la mesa pero ay no esta bien estoy bien cansada de los brazos ya llevo como casi 10 minutos va y amasar y amasar y amasar y segun tienen que ser como 30 o hasta que la masa ya no se pegue porque asi como aqui vean todavia se me pegan las manos ya no se pega tanto en la mesa pero si se pega en las manos y pues ya no se tiene que atacarles nada ay ya no me cabece pero aqui seguimos y nada un poquito a la tarde que horas son ya mira que horas si viste que iban a hacer a las 10 las 10 y son para las 2 de la tarde y todavia asi me tengo que alistar tengo que alistar a jayden hoy si usted voy a sudar hasta la mañana hoy si usted voy a sudar hasta la mañana no pero aqui seguimos 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas que horas son? 9 10 11 12 7 ah tal vez si me da tiempo si tal vez le da tiempo tal vez si me da tiempo pero tengo que hacer esto tengo que dorarnos luego tengo que hacer el glaseado aqui tengo un ventilador aqui tengo un ventilador porque si no tuviera ese ventilador aqui me gaso porque hace bastante calor peor en la noche hay todavia calor ay si anoche en la noche uno no puede dormir a gusto porque sur a uno con calma ustedes suenen con ventilador o solo asi? solo asi solo asi y no les da calor bien hay calor pero déjame alguna ventana abierta o? si 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 porque si no adentro santo dios entonces yo iba a empezar a las 6 de la mañana porque a esa hora no hay no hay mucho calor pero iba a necesitar ayuda para quienes graban y la yanira viene hasta las que? 7 y media si dije yo no voy a tener que ir muy grave este en la mañana casi todos estan durmiendo no puedo hacer tanta buia entonces tuve que esperar a que viniera la yanira luego de eso desayunamos luego de desayunar fue que me puse a hacer esto ay cada vez se me hace la musa mas para alla pero aqui seguimos de todo esto es lo mas dificil pero a mi realmente me gusta me gusta hacerlo pero si cansa bastante se cansa los brazos ajaj los brazos son estos ah duele pero vean ya casi va la masita lo unico que falta es que ya no se me peguen las manos pero ya va queriendo ya no se me cae ya casi se me esta despegando mira se me venia todo y ahorita ya casi se viene menos aqui voy a seguir por un par de minutos asi que sigan me viendo jajaja ya ya bueno ya la masa ya quedo solo la estoy como poniendo un poquitido de aceite para que no se para que no se seque la parte de arriba porque ahorita se va a quedar reposando la masa para que se para que se para que implique su tamaño entonces la voy a dejar voy a empezar a 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 eh ah ну más allá andó, vean que grande se ve y yo ya era pequeña ajá y yo estaba pequeña pero ahorita ya su tamaño ya que bonito vamos a ver y la bolsa de la harina a ver, esta nomás la harina se me acabó pero aquí aquí a la par venden harina de pan así que esto es solo como para poner las roquitas nada más y que no se peguen a la mesa porque si se peguen ya no está cuesta, se deforman esto lo tenemos que hacer de glaseado por eso lo tengo ahí ay pero me encuentro apagando su quita de aire es lo que le he hecho ahí está gracias solo en lo que le he hecho aquí ahorita que lo entiendo va a salir cortando esto es para ponerla atrás y que no se peguen así tengo vamos a poner la bolsa acá atrás pero vean santo dios mira Yanil bien grande se hizo bien grande vamos a ver como se mira la cámara quiero ver como se mira santo dios se hizo bien grande se esponjó se esponjó bastante Yanil mira se hizo bien grande ay que bonito aquí tengo ya el con lo que lo voy a cortar y esto para sacarle la ruedita de ay como se siente como se siente vamos a sacarle el aire vamos a ver creo que le tengo que sacar primero el aire se infló es si lo bastante ahí va y es que todavía tiene bastante aire con eso si más amplio ajá por una torta como si para la pizza si pero era una pizzota gruesa porque no quiero sacarle aquí en el aire así es más fácil vamos a ver cuánto nos sale tal vez sale como unos 50 ojalá porque eso es lo que yo calculé que iba a salir pero vamos a ver qué pasa mirando se estiró más ajá y así es más fácil porque como la masa está relajada hace que se estire más rápido todavía cambio ya cuando la masa se pone cuando la masa se estresa ya no tiene que quedar tiene que quedar bien estirando muy grande está ¿verdad? sí ya me cansé bueno entonces así va a estar ahorita ya se estiró más vamos a empezar ahí porque tienen que las duras tienen que quedar algo el ingresor que tiene está bien yo creo que es como el de un centímetro ay qué bonito señora qué bonito señora bueno entonces vamos a sacar la primera de acá vamos a ver cuánto nos sale invocamos una vez 50 aquí está la primera de todo la ponemos acá ay muy bien ahí no le quedan bonitas ustedes una segunda la otra Mira qué bonitas se miran, ¿verdad? Sí, están bonitas. Esto va a ser un poco más en todo porque la masa está muy duesa. Bueno, ¿cuántos minutos llevábamos ya, mía? Siete. Siete. ¿Cuántos minutos llevabas de empiezo y no te diste cuenta? No, ¿no te diste cuenta? Bueno, entonces vamos a, voy a continuar un rato en lo que hago un poquito más de donos. Vamos a dejar esto por acá y continuamos en el segundo video.